Lo que tiene que ver con Marcos Siever, porque también logró un nuevo podio, 5 de 5, no se quiere bajar del podio el marplatense y tenemos el informe de Marcos con su palabra y lo que fue la carrera de GT Open en Spa-Francorchamps. Bueno, acá estoy en casa, recién llegado de Spa-Francorchamps, fin de semana intenso de GT3 con el Mercedes y contento, ¿no? Contento con el podio, tercer lugar, para hacerles un poco el resumen del fin de semana, de los entrenamientos que estábamos muy muy fuertes, clasificación muy buena, también terceros en los tiempos combinados míos y de mi compañero de equipo, Diego Menchaca, que hizo un trabajo excelente, tanto en cual y como en carrera. Y bueno, en la carrera para hacerles un pequeño resumen, estos arrancábamos terceros de 50 coches, ahí si tienen alguna imagen fue increíble, increíble el parque que había y el tráfico. Y bueno, carrera de dos horas y media, hicimos una gran carrera, peleamos posiciones, hasta el último stint veníamos primeros, pero bueno, tenía una penalidad de 10 segundos teníamos por ganar la carrera anterior, en el campeonato en vez de ponerte kilos o lo que sea, te sancionan con tiempo en boxe, digamos, añadido a la parada. Así que nada, teníamos eso. 10 segundos no eran, eso hizo que primero salíamos P6 al último stint, hice un muy muy buen stint final, pasé tres coches, llegué al podio, subamos buenos puntos, estamos segundos en el campeonato, 5 puntitos nomás. Así que nada, seguimos acelerando y a por la próxima Budapest dentro de tres semanas. Bueno, y el campeonato también para Marco Siever, donde se encuentran en el segundo lugar, Fag y Dejan con el McLaren están con 50 puntos primeros, segundo Diego Benchaca y Marco Siever con 45, Christian Hasse, Reicher con 42, con el Audi y Schiller, Alzubayr 27 en el cuarto lugar. Así que gran trabajo de Marco Siever que sigue sumando sus podios en Marplatense en un gran nivel.